Hola, hola, de nuevo aquí en mi cocina. Hoy preparando sopitas de mondongo. Aquí yo tengo el mondongo avilandando. Por acá está el arrocito. Arroz blanco. Y aquí tengo las verduras que voy a usar para mi sopa. Llame, cebollín, zanahoria, pimentón, ajo, papa y cilantro. Bueno, observemos. La papa la pico en cubos pequeños. Sabe más rápida. Sencilla. Igual forma, la ñame. También la picamos. No. La picŅoo. La picnola. ¡Gracias! 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 Tenemos la sana horaria No vamos a echar todo esto sino una pequeña cantidad En cuadritos muy pequeños Y ya está. Bueno, observen como quedó el laberopora picada. Ahora vamos a llevar todo esto a la olla. Bueno, miren como va quedando. Ahora le agregamos un poquito de agua y lo dejamos cocinar. Y en el borde de esta manganzala. Bueno, este es el resultado final de mi sopa de mondongo. Observen como quedó. Ya está lista. Acompañado de una porcioncita de arroz, ensaladita, aguacate, buen refresco y limoncito que no puede faltar. Así que a disfrutar.